Agorastur Formación te ofrece la posibilidad de cumplir todos tus objetivos, tanto formativos como laborales. Oposiciones, FP oficiales y certificados son algunas de las formaciones que puedes realizar totalmente personalizadas. Seminarios y talleres para aplicar tus conocimientos. Prácticas en empresa para dar el primer paso laboral y tener posibilidades reales de contratación. Agorastur Formación, en Avenida del Padre Isla 42, León. Agorastur Formación. Agorastur Formación, en Avenida del Padre Isla 42, León. Uber Wash Detail, el auténtico número uno en lavado y detallado de vehículos a mano. Especialistas en tapicerías, pulidos integrales, abrillantados, limpieza de motores, pulido de cristales y restauración de faros. Somos únicos en tratamientos cerámicos y antilluvia, sellantes, ceras y escobillas. Cuidamos de tu vehículo como si fuera el nuestro. En Uber Wash, solo lo mejor para tu coche. El Tío Mariano. Un restaurante tranquilo. Una terraza para disfrutar de sabores intensos. Una bodega generosa. Unos platos cocinados con la paciencia de un santo. Cocina creativa y también tradicional. Carnes, pescados, mariscos y no te olvides de nuestros arroces melosos. Una parrilla, una buena cocina, una buena mano. El Tío Mariano. En la calle Joaquín Costa, León. La Semana Santa es probablemente la época del año que concita mayor actividad turística en la ciudad de León. Más de 20.000 papones hacen posible que en esos días grandes la ciudad bulla en plena efervescencia. Más de 50 procesiones, 16 cofradías y centenares de momentos de incomparable belleza. Resumimos en los próximos minutos todo lo que han sido 10 días de Semana Santa en la ciudad de León. Y en este programa resumen especial de Semana Santa 2019. Una gran Semana Santa, salvo esos dos pequeños percances climatológicos del miércoles y el jueves. Pero una gran Semana Santa y también en términos turísticos que hacemos desde el Hotel París. Uno de los hoteles más emblemáticos, unos hoteles históricos en la ciudad de León. Que se ha incorporado recientemente a la marca, a la división de gestión hotelera que ha impulsado el grupo Hostel León. Que hoy nos acompaña con Raquel Carabajo que es una vieja amiga de esta casa y también de este tiempo de Semana Santa de otras ediciones. Y en este hotel, bueno pues remozado que de alguna forma recupera el esplendor original. Porque durante muchos años pues probablemente fue el hotel más emblemático de la ciudad. Sí, bueno nosotros la verdad que sí que el Hotel París, cierto es, está muy vinculado, siempre albastado. Estamos en un sitio de paso obligado por casi el 95% de procesiones o 100% turístico. No sabía muy bien si era el 100% pero además de procesiones de Semana Santa, de todas las cofradías. Entonces para nosotros ha sido importante y un reto, un reto este año porque sabíamos de su gran funcionamiento. Pero bueno, para nosotros era nuevo. Afortunadamente lo hemos salvado. La verdad que en el grupo Hostel León siempre nos esforzamos en hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y bueno, así lo hemos intentado transmitir al público, tanto de León como turísticamente, que nos ha acompañado. Que ha sido más del 98% este año en porcentaje de ocupación y agradecidos. Bueno, Hostel León ya tenía una experiencia previa con el hotel Abad San Antonio en el complejo hospitalario. Ahora, bueno, pues se han incorporado nuevos establecimientos y ya de alguna forma se lanza la división, un área de negocio específica de gestión hotelera. Eso es, por eso se lanzó hace dos meses escasos Arba Hoteles como marca de gestión hotelera. Por una parte, bueno, pues gestión propia de hoteles nuestros y por otra, como es en este caso, pues una gestión hotelera de hoteles en los que simplemente se quiere relanzar y se quieren avalar o apoyar en marcas de gestión. Y en este caso, pues bueno, Arba nace en León como Grupo Hostel León, a quien pertenece. Y bueno, sí, con miras de abrirnos y de saltar fronteras. Pero la gran apuesta ha sido León, con tres hoteles y 290 habitaciones ahora mismo en la ciudad, que es una cantidad importante. Está también el Hotel Santiago, recordémoslo, el Hotel París y el Hotel Abad San Antonio. De alguna forma, la división lo que hace es capitalizar, hacer productivo el expertise, la experiencia que la empresa ha ido acumulando a lo largo de los años, también con gestión de residencias, otro tipo de establecimientos también de alojamiento, que claro, obviamente, pues al final te proporciona una capacidad y un staff muy especializado. Sí, exacto. Y además nosotros en Grupo Hostel León siempre el área más comercial, digamos, o que la gente más conoce, aparte del catering y la gestión de eventos, va muy vinculado al tema turístico. Porque, bueno, cuando nosotros recibimos un gran número de turistas referentes a un congreso, nuestro área quedaba quizá un poco coja en ese aspecto, ¿no? No teníamos una parte propia para cubrir esa logística. Ahora sí, ahora tenemos toda esa logística necesaria de alojamiento y de gestión de cualquier evento que reciba a nuestra ciudad un gran número de turistas y, por supuesto, en una fecha señalada como la Semana Santa o como pueda ser cualquier época que se relance cualquier puente de interés cultural, ¿no? Que en León tenemos mucho y muy importante. Bueno, pues sin duda una iniciativa empresarial que tenemos que seguir con mucha atención. Bueno, Raquel, pues si te parece, hablamos ahora de Semana Santa. Por supuesto, así estamos. Pues aquí, desde el Hotel París, arranca este tiempo especial de Semana Santa en la Ochoa León. Pues comenzamos el tiempo de la tertulia en Días de Cofradías en este programa especial resumen, balance, de lo que ha sido esta edición 2019 de la Semana Santa Leonesa, con los invitados que paso a presentarles a continuación. Raquel Carbajo, del Grupo Estelión, que sigue conmigo, como ya les adelantaba, y que nos acoge en su casa, aquí en el Hotel París, en, bueno, pues en el corazón del León profesional, porque como comentábamos, pues la calle ancha es el escenario prácticamente inevitable e inevitable de todas las procesiones. Así es que bienvenida, Raquel. Gracias, bienvenidas. Gracias al ilustre pregonero de esta Semana Santa, Héctor Suárez, un papón de larga tradición y rancio bolingo. Gordo, más bien, papón gordo. Un gran papón, en todo caso, un gran papón. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y, naturalmente, al presidente, digo naturalmente porque es lo propio, ¿no? Alguien que representa al conjunto de las cofradías, en este caso el presidente de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa Leonesa, a Manuel Ángel Fernández. Buenas tardes. Bueno, pues una Semana Santa que ha transcurrido, empezamos por el presidente, sin ningún tipo de incidencia, ¿no? Salvo, bueno, pues la amenaza meteorológica que se proyectó desde el inicio y que tuvo, bueno, pues esas consecuencias siempre indeseadas de las suspensiones en la jornada del miércoles y el jueves santo. Por lo demás, creo que todo muy bien, ¿verdad? Sí, bueno, el balance, si corresponde hacer un balance a tan corto espacio de tiempo, porque, bueno, yo creo que cuando pasen los días es cuando pueden haber alguna cosa que digas, oye, pues pasó esto, lo otro. La incidencia del clima, nuevamente, que, bueno, pues nos estropeó la tarde del viernes, la tarde del miércoles, perdón, y el jueves prácticamente su totalidad, porque jueves a la mañana, bienaventuranzas, pudo sacar un poco su procesión, desarrollar su acto, pero tuvo que regresar corriendo a su casa. Bueno, es algo que es ajeno a las cofradías, ajeno a todo, incontrolable, porque en tiempo no podemos controlarlo, y por lo tanto, pues nada, pues ha sido lo que ha sido, el resto creo que bien, creo que todo el mundo ha quedado satisfecho, la ciudad llena, mucha gente, no ha habido accidentes ni incidentes, porque es una cosa que yo siempre me preocupo mucho, que no ocurra nada, porque movimos muchos pasos, muchos tronos, muchos enseres, que no pase nada a la gente, a niños que están por allí ayudando y demás, y parece ser que todo ha salido bien, o sea que nos tenemos que calificar con una nota alta. Pocas novedades Héctor, el vialucis que ha implementado la cofradía del sacramentado, no sé si ha habido alguna incorporación patrimonial, creo que... Yo creo que detalles patrimoniales, de carácter grande, imágenes, no, 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 que yo tenga ahora mismo, todas las cofradías siempre hacen algunos retoques en sus enseres, pues una corona nueva, me parece que las minas aventuranzas, algún manto, alguna novedad, entre comillas menor, porque no son menor, todas son importantes, pero básicamente... Sí, no hay paso, no, creo que básicamente en cuanto a actos, salió uno de Semana Santa, el vialucis de la redención, que se ha sacado, se ha sacado, y bueno, ahora pues que se ha implementado el vialucis del sacramentado, de alguna forma, la Semana Santa probablemente ya ha llegado a su techo, vamos a decirlo así, porque ya hay un calendario pues muy consolidado, muy indefinido y con procesiones, o segundas procesiones, que también una de las cofradías poco a poco han ido implementando un segundo acto de carácter profesional, ¿no? Pues hombre, no sé, el techo lo tiene que decir la realidad de cada momento, nosotros, comparado con lo que vivimos de críos cuando estábamos de paponines, pues es muy distinto, pero lo que puede haber en un futuro, puede ir a menos, puede ir a más, depende mucho de muchísimas circunstancias, no lo sé. ¿Os parece que esto debería regularse, como se hace en otros sitios, que, bueno, de alguna forma, pues el número de procesiones, respecto a las cofradías, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, pues no hay tampoco un marco normativo rígido, cada cofradía pues organiza lo que considera, incorpora, quita, pone... No, no es así, no es así. Existe cualquier acto nuevo que se quiera organizar en la calle, aunque las cofradías, digamos, que son autónomas, todo tiene que pasar previamente por la Junta Mayor y por el Obispado. Es decir, no nada se va a hacer nuevo si no es con una justificación. Así ya llevamos una serie de años y cualquier celebración nueva tiene que pasar por el filtro, digamos, entre la Junta Mayor, es decir, de las cofradías, que sea algo que aporte, que sea algo distinto, como ha podido ser este vialucis del sacramentado, en el que, además, si visteis el acto, yo no lo vi, tengo que reconocerlo, más que nada porque estaba en otro acto, fue distinto, hicieron un acto unido a la vigilia pascual de San Isidoro, salieron sin túnicas, es decir, un acto... Original, original, de alguna forma, sí, que aporte algo que no existe. Exactamente, no pretendían hacer una nueva procesión, sino que pretendían hacer dentro de la vigilia pascual, o posterior a la vigilia pascual, mejor dicho, un pequeño acto alrededor de su basílica. Cualquier acto, repito, tiene que estar con ese filtro de Junta Mayor y pasará por el Obispado, o puede pasar a la vez, quiero decir, no tiene por qué ser uno y luego otro, sino que puede ser los dos, y las cofradías y el Obispado determinan si es algo que aporta o que no ha lugar. En el capítulo turístico, que indudablemente también es un aspecto importante, Raquel, porque indudablemente no podemos detraernos de esa dimensión también económica, comercial, que tiene la Semana Santa, por vuestra experiencia de este año mejor que años anteriores, y sobre todo, ¿conseguimos ya vencer que la afluencia, el flujo de turistas se concentre exclusivamente a partir del Juego de Santo? ¿Conseguimos ya captar visitantes desde los primeros días? Bueno, nosotros la experiencia, aunque es de muy atrás, pero relativamente nueva este año, sobre todo por este hotel y por el Hotel Santiago, que también nos da ese recibimiento de turistas. Se ha dicho que este año se han conseguido las cifras de 2017, que fue como el techo del turismo en León en estas fechas. Nosotros sí que es cierto que como todo el sector, hemos visto un porcentaje altísimo de turistas este año, lo que te decía, cerca del 98% de ocupación hotelera, que es muchísimo. Todavía yo creo que vamos centrándonos más en los días festivos, pero luego también por facilidades de la gente, es decir, la gente no tiene días libres, quizá lunes, miércoles, o lunes, martes, miércoles, ¿no? Se concentra mucho más jueves, santo, viernes, santo, y que todavía el jueves no es fiesta en todas las ciudades. Por lo tanto, eso va como desacelerando ese turismo que esperamos el resto de semana. Yo creo que a nivel provincia sí que movilizamos mucho más población de provincia en los últimos años, porque la oferta, permitirme que ya lo llame así oferta, que tiene la Semana Santa en León, bueno, pues es muy completa desde el Viernes de Dolores. Entonces, ya solo el Viernes de Dolores, con solo una procesión, Versailles a Virgen del Mercado, Antigua Virgen del Camino, yo creo que ya es un espectáculo. Y movilizamos mucha gente de provincia. Y eso yo creo que no es turismo, obviamente, turismo de pernotación, pero sí es turismo que a la ciudad le da mucha potencia, ¿no? Al final, de gente y de consumo. Yo quería apuntaros una cosa, a raíz de, porque lo he visto estos días en la prensa y en algunos sitios, lo del 2017. También es apuntar, y esas cifras que tenemos en este año, que hablan del 2017, son las vacaciones escolares. Algo que han demandado por las juntas de toda Castilla y León, demandando e insistiendo en que las vacaciones escolares de nuestros niños tienen que ser lunes, martes, miércoles. Porque de esa forma favorecemos el turismo en la propia comunidad. Dentro de ese turismo que tenemos, muchos castellanos y leoneses, seguro que se han desplazado, castellanos y leoneses, que ya sé que se me escapa, castellanos y leoneses se han desplazado a nuestra ciudad para conocer nuestra Semana Santa. Es fundamental que las vacaciones escolares sean, en lo que hemos vivido también, como decía Héctor de Paponinas, lo que hemos vivido, que siempre teníamos las vacaciones en Semana Santa. Es fundamental. Y en el 17 así fue, en el 18 no fue así, y tal vez esas cifras lo pague en el pato el que las vacaciones no caigan cuando correspondan. Y cierto es que la Semana Santa se nutre de los leoneses. Por supuesto. Y si nuestros niños tienen vacaciones en Semana Santa, les permitiremos que vivan desde bien pequeños la tradicional Semana Santa. Sin duda. Cosa que antes no se podía hacer. Y porque no todas las cofradías procesionan el jueves y el viernes. Exacto. Que tenemos que tener en cuenta que el lunes, el martes y el miércoles hay cofradías, como por ejemplo la tuya, el Santo Cristo del Perdón, que procesiona el marques santo. Y bueno, pues a mí siempre, la verdad que me lo han permitido, porque yo siempre lo he llevado por delante, ¿no? El martes es mío, pero cierto es que mucha gente tiene que hacer verdadero tetris para cuadrar horarios y poder ir a la procesión y llevar a sus niños. Y en fin, porque la gente y el trabajo, bueno, pues no te deja otra opción. Héctor, ¿crees que los turistas entienden bien la Semana Santa? O sea, es una Semana Santa fácilmente comprensible para el turista. Probablemente el turista, el que está acostumbrado a recorrer España y a recorrer otras Semanas Santas, sí entiende. Quizá no entienda algunas cosas de las que hacemos. Pero lo más paradójico es que algunos autóctonos no entiendan lo que están haciendo, aunque participen en ello. Pero bueno, no solo pasan la Semana Santa, pasan un montón de cosas. Entonces, yo creo que sí hay gente de fuera que sabe valorar lo que hay. Lo que pasa es que la Semana Santa hoy en día, desde la perspectiva profesional en la que vosotros moveis, nosotros nos movemos entre un punto de vista que los cuatro somos papones, ¿no? Pero yo creo que el enfoque que estabais abordando ahora es bien distinto, porque es que la Semana Santa es tener ahí todos los recursos de la provincia alternativos, porque hay mucha gente que viene, o confesionalmente, o por circunstancias personales, o porque sencillamente no me gustan los barullos en la calle, está aquí. Pero claro, en una familia hay tres, cuatro elementos, vienen dos o tres familias juntas y eso hace que se enriquezca mucho. Por eso, lo que comentabas y apuntabas de la provincia, yo creo que es muy importante, no solo en el hecho de ir a ver también las pequeñas procesiones de la provincia, que además en unos 40 kilómetros a la redonda tenemos mucho. Pero es que tenemos que potenciar todo lo que hay, porque me decía, ahora mismo acabo de encontrar una persona, que habían estado en las cuevas de Alporqueo y que había muchísimo material por allí aparcado, es decir, que había coches a barullo y había gente, con lo cual todos los centros donde se come en esa ruta pues debían de estar también notoriamente llenos. Pero claro, que le gusta hacer senderismo, entonces el producto conjunto quizás sea más que importante y que vayan encima a un pueblín allí perdidos y a lo mejor eso sí que les sorprenda. Es un reclamo. Es un complemento para los días estos que comentabas tú. Y yo siempre escuché lo de los papones de acera. Y sin los papones de acera las procesiones perderían todo su sentido. Por lo tanto yo creo que es importantísimo valorar eso. Es que nos volcamos mucho, nosotros cada uno, toda la familia, todos los amigos, yo creo que el racimo más fuerte está ahí. Bueno, León, yo creo que se ha acertado muchísimo en el eslogan, León es una ciudad de Semana Santa. León es una ciudad de Semana Santa y la tradición es inevitable e inexplicable muchas veces. Que decías, no nos entendemos casi nosotros. Eso es lo que ven de fuera. ¿Por qué? Porque sí. Pues nosotros sí que vamos a continuar divulgando y profundizando en el conocimiento de la Semana Santa. Lo vamos a hacer con una serie de reportajes, lo mejor, que han visto ustedes a lo largo de Días de Cofradías desde el inicio de su emisión. Y quédense con nosotros porque en un ratito continuamos con el tiempo de tertulia. Tenemos a nuestras espaldas la Iglesia del Mercado, uno de los templos más antiguos de la ciudad que se dispone a vivir uno de los momentos más especiales del año, la procesión de la Dolorosa, la procesión del Viernes de Dolores que recorrerá las calles más antiguas de la ciudad. Los entresijos, los momentos previos a esa procesión tan querida por todos los loneses, los van a descubrir en los próximos minutos aquí en Días de Cofradías. En estos prolegómenos, en este día previo a la salida de la procesión, vamos a decir extra cofrade, en el sentido de que no es una procesión organizada por las cofradías de Semana Santa, pero la que tradicionalmente abre el calendario procesional que León arranca, como todos ustedes saben, el Viernes de Dolores. Bueno, pues para conocer todos esos entresijos y todos esos preparativos previos, está nuestro amigo Máximo Callón, que es un viejo conocido de la afición cofrade y también de este programa, y además secretario de esta agrupación de braceros del mercado, de la parroquia de la Virgen del Mercado Antigua del Camino. Una agrupación de braceros, una procesión que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Bueno, esta procesión, aparte que se ha puesto de moda, es una procesión de toda la vida en León. Como tú decías antes, efectivamente no la organiza ninguna cofradía, la organiza la parroquia de Nuestra Señora del Mercado. Y esto yo lo he escrito en muchas ocasiones, es la procesión del pueblo de León. En esta procesión solo hay dos protagonistas, una es la Virgen y otra son las devotas que vienen con la vela. Los demás colaboramos, estamos ahí, pero ellas son las dos protagonistas, la principal la Virgen y después las señoras. A través de los años, a través de las décadas, a través de los siglos, se ve que el pueblo de León, como te decía antes, en este caso representado por las mujeres, hay también muchos devotos, está ahí todos los años. No solamente en la procesión, sino en la propia novena. O sea, es algo espontáneo, es un sentimiento espontáneo del pueblo de León. Y esta es una Virgen a la cual todo el mundo acude siempre. Estamos en la víspera de la celebración de la procesión, día anterior a ese viernes de Dolores, a escasos metros del templo, bueno, pues las andas del paso, y, bueno, pues ahora el protocolo que exige colocar la imagen sobre las andas. Bueno, es un acto sencillo. Este año va a haber unas modificaciones, desde mi punto de vista, para bien. En lugar de bajarse la Virgen por detrás, por la parte de atrás del camarín, se va a bajar por el altar, por la parte de adelante. Don Manuel Flacker, el párroco, el administrador eclesiástico de la iglesia, va a decir unas oraciones, pero fundamentalmente el acto va a ser tan sencillo como ha sido toda la vida. O sea, no va a tener tampoco ninguna cosa extraña. Los momentos de la procesión. Conocemos quizás el rezo de las albes, probablemente el más paradigmático, pero bueno, tiene sus momentos, la salida, la llegada a las Carvajalas. ¿Cuáles serían? Bueno, pues esos cuatro o cinco momentos que un espectador que quiera entrar en ese detalle de la procesión no debería perderse. Bueno, lógicamente la salida. La salida será el primero. Después sabes que entramos en las benedictinas, como es común en memoria de agradecimiento, porque la Virgen estuvo ahí durante tres años, cuando se hundió la fábrica de la iglesia, el meretejado, en el siglo XIX. Otro ahora mismo, que es reciente, pero es del año 2007, es el canto de la salve del coro Conde de Rebolledo, en la capilla del Cristo de la Victoria y, por supuesto, la salve tradicional en la plaza de Santo Domingo. Y hay ahora también otro momento importante, desde mi punto de vista, que es la llegada aquí en las plazas de las Concepciones y la entrada de la Virgen, cuando las bandas rinden honores, y yo creo que ahí se agolpa la gente, porque son lo que ahora se llama en Semana Santa, hace unos años, puntos de interés. ¿Te acuerdas, verdad? Bueno, pues frente a esta Puerta del Perdón, de Jacobea Significación, y en este día previo a la procesión, pues desearle al secretario de la agrupación que mañana no llueva, que no se desluzca la procesión, como ocurrió en el 2018, y que todo vaya muy bien. En esta sacristía, en este espacio íntimo del templo de Nuestra Señora del Mercado, y en compañía de su titular del párroco, don Manuel, un viejo amigo del programa, y también, bueno, pues de los espectadores de la 8, que ya la han visto en otras ocasiones, pero no en este instante de esos momentos previos a la entronización de la imagen, en la víspera del Viernes de Dolores, que supongo, pues será, bueno, pues uno de los días más especiales de la parroquia. Sin duda son los días de fiesta, aunque la fiesta es el 9 de febrero, pero claro, es una fiesta tan grande para todo León, porque viene todo León. Y hoy hemos querido hacer algo especial, visto que antes era bajar a la Virgen una cosa muy sencilla, íntima, lo hacían los braceros, pero estos últimos años venía ya mucha gente, entonces, bueno, vamos a hacerlo algo un poco más solemne, ¿no? Hemos cambiado la tradición, que era bajarla por aquí, pero se hacía muy complicado por la puerta. Bueno, vimos, lo estudiamos, lo hablamos con los braceros también, fue sugerencia de algunos braceros, y sobre todo hacerlo en un marco un poco solemne, ¿no? Con una oración de bajada de la Virgen, una oración de entronización, incensación, darle un poco a este momento una cierta solemnidad, ¿no? Sobre todo porque la imagen es tan querida, la Virgen es tan querida, y estamos intentando, que estamos un poco en ese proceso, ya de hecho es patrona popular, a voz populi de la gente, pero bueno, que de parte del Obispado, pues seguramente el año próximo haya alguna declaración especial. Pues que mañana vaya todo muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Y con otro miembro de la agrupación de braceros del mercado, un cofrá de un papón leonés significado y significativo en la historia de la Semana Santa en las últimas décadas, nuestro amigo Gonzalo González, que vive también, bueno, pues con intensidad este momento. Participas en varias, eres hermano de varias cofradías de la Semana Santa Leonesa, a cero desde los 15 años, está Virgen del Mercado. ¿Cómo ha ido evolucionando la procesión a lo largo de estas últimas décadas? Pues mira, ha ido evolucionando de una manera muy lenta, porque conservamos esa desorganización, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque asisten miles de mujeres alumbrando a la Virgen y entonces es una cosa espontánea, ¿no? Con la que no puedes contar, no sabes si van a venir mil o dos mil. Entonces siempre hay esa pequeña falta de orden, ¿no? Pero por otro lado es una cosa carismática, porque es como harían las procesiones antiguamente. Mantenemos esa parte, luego ha evolucionado en la cuestión musical. Bueno, son tantas vivencias que estaría hablando contigo. Ahora sí. Gonzalo, muchas gracias. Vale, a vosotros. Pues así, con la imagen a nuestras espaldas de la Virgen del Mercado, la Morenica del Mercado, hemos vivido esta jornada previa a una de las procesiones más especiales de la Semana Santa Leonesa, la procesión del Viernes de Doros. Visitamos la Casa de Hermandad de la Cofrade de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, donde nos recibe Isaac Ibáñez, un veterano de la Semana Santa Leonesa y también de las bandas y agrupaciones con 26 años de música cofrade a sus espaldas. Isaac, ¿qué tal? Muy bien, Chema, ¿tú qué tal? Bien. Muy bien, encantados de visitaros en esta Casa de Hermandad de la Cofradía más antigua de León. Exactamente. Pues vamos a entrar. Muy bien, gracias. Bueno, pues siempre muy animada, ¿no? La Casa de Hermandad. Sí, como está la Casa de Hermandad habitualmente, un día antes del ensayo. Y es un espacio. Miembros de la Asociación Musical, miembros de la Junta de Gobierno. ¿Espacio también para convivir, para compartir impresiones? Es un espacio en el cual se integran varias cosas. Está integrada todo el tema de secretaría de la cofradía, todo el tema administrativo y el tema lúdico en el cual nos juntamos, nos reunimos y aparte de dedicar el tiempo a las actividades propias de la Semana Santa, pues hacemos una piña y hacemos familia y hacemos... Vida de Hermandad. Exactamente, Vida de Hermandad. Que todo, al que no sea todo dedicado a la cofradía, pues también viene bien porque unen los lazos entre los compañeros. Ahí tenéis un pequeño... Los premios, los galardones... Es el palmarés, ¿no? Puede ser como el palmarés de la cofradía. Nosotros no nos movemos por un tema económico, ni un tema de ser los mejores, en nada, sino que, bueno, pues acudimos a donde nos llaman, temas benéficos y temas de otras cofradías. Y vemos un poco la historia de la agrupación. Una representación de los actos en los que hemos acudido, participado y en los cuales, bueno, pues nos han dado esos detalles que lucen aquí de bien en la Casa de Hermandad. Vamos a ver la casa. Las nuevas generaciones, las nuevas generaciones de la agrupación musical. Eso, ¿eh? Que dentro, bueno, pues dentro de unos años, pues tendrán que tomar el relevo a los que vamos haciendo los mayores, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Otros más jóvenes, otros más antiguos, como Muñiz. Mira, aquí está Félix Luis Ángel. Estos, mira, estos dos son miembros fundadores también de la agrupación musical. Claro que... Empezaron la actividad también en el año 91, cuando se... Sí, sí, segundo. Pero, bueno, en el año 92 lo tomamos como referencia. Exactamente. Con la redención. Con la redención, eso es. Isaac, la agrupación no es la banda más antigua de León, pero sí fue la primera agrupación musical y de alguna forma fue el germen de toda esta revolución técnica que las bandas de Semana Santa experimentaron a lo largo de la década de los 90 y de los 2000 y que abrieron el camino a una calidad musical hasta el momento absolutamente inédita de la Semana Santa Leonesa. ¿Cómo surge la banda en el 91 y por qué optáis por ese estilo? Bueno, yo en el año 91 era un niño pequeño, ¿vale? De... En principio la idea era hacer una banda de cortes de tambores al estilo... Pero lo conocía, ¿no? De lo que había León. De lo que se conocía León. Pero, bueno, el director fundador, Ángel Alarma y Javier Núñez, retomaron el proyecto de la banda de cornetas y lo transformaron en agrupación musical, con lo cual supuso una novedad en la ciudad de León en todos los ámbitos. En cuanto a repertorio, en cuanto a sonoridad, en cuanto a forma de trabajo... En la forma de tocar, veíamos, por primera vez, papones con partidura, que nunca más... Claro. Habríamos visto algo así, ¿no? Claro. En alguna forma se incorporaba la técnica de la música a la Semana Santa. Sí, no es hacer una cosa más profesional, sino que al final te van llevando. Si tú quieres mejorar esa calidad musical, pues a esforzarte en aprender a tocar un instrumento, es decir, forma de interpretación, como también, pues claro, tienes que verte de poquitín, de aprender un poco de música para poder llevar a cabo ciertas marchas. Llega el año 92, Isaac, las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sería, tantos acontecimientos importantes. Llega la Semana Santa de León, Domingo de Ramos, Procesión de la Redención y una jovencísima y novata banda de Semana Santa interpreta La Saeta de Joan Luis Serrat. Y la gente, yo viví en ese momento, la gente se queda atónita. La gente experimentó, experimentamos, porque yo también fui testigo de aquel momento en la Plaza del Grano, una emoción que inauguró un catálogo de emociones en la Semana Santa de Leonesa, que es que la música forma parte del sentimiento que uno ve o que uno experimenta al de una profesión. ¿Qué sentís vosotros aquel día? Pues muchos nervios. Yo, particularmente, muchos nervios. Mis compañeros, también muchos nervios. Pero cuando acaba la procesión, se ven los resultados. Acaba el año, se ven los resultados. Comienza otro año, se sigue innovando, que es lo importante también. Dentro de la cofradía más antigua de León, seguir innovando en el aspecto musical, y ya no en el aspecto musical, sino también a la hora de incorporar otras cosas a la Semana Santa, como puede ser conciertos, actos solidarios, etcétera, etcétera, pues supone una revolución de lo que fue la Semana Santa de León, para mí, pues que no se ha parado, que aún continúa. De hecho, se siguen formando, se siguen creando nuevas formaciones musicales dentro del estilo de agrupación musical, se sigue, las bandas de corretas y tambores siguen actualizando y haciendo cosas nuevas para mantener ese ritmo de crecimiento y ese ritmo de, entiéndeme bien, de competición sana, de innovar en actos, innovar en ciertas cosas. ¿Tú hiciste los primeros en incorporar un uniforme también? Sí, 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 los primeros. No fue, no es este, ¿eh? No es este, no es este, pero sí. Primero se, en organizar un concierto, ¿el teatro operador? El no, primero fue en el recrío industrial, luego fue en el emperador, hasta que, bueno, pues por desgracia, de desgracia está cerrado el teatro y luego, pues bueno, todos esos espacios, Auditorio de León o donde se puede realizar el concierto tradicional ya de música de Semana Santa. O sea, que después de 26 años, ¿qué es lo que le impulsa a uno a seguir? ¿Se renuevan esas emociones? ¿Cara año uno descubre, bueno, pues una sensación, un matiz, un detalle que no había visto? Ya no es cuestión de matices, sino que en mi caso personal lo que me mueve es un amor a la cofradía, por supuesto, eso es lo primero, pero sobre todo una relación de familia y de compromiso con los compañeros de la agrupación musical. Esa relación diaria va más allá de lo que puede ser una relación de director y componente o director y músico, ¿no? Sino que va más allá, entonces, eso te mueve a seguir trabajando, seguir luchando y la verdad que hay días que se te hace complicado, sales corriendo de trabajar y ensayar, lloviendo, con frío, dices, Jovar, ¿qué necesidad tengo yo de ir a ensayar ahora? Pero luego, luego, según te montas en el coche, dices, pero ¿cómo no voy a ir? Si es que tenemos que hacer esto, lo otro, lo siguiente, tenemos que trabajar. Isaac, pues muchas gracias que lo sigáis disfrutando y que lo sigáis haciendo disfrutar tanto como aquella inolvidable para la noche de Domingo de Ramos allá en el año 92. Sí, hombre, ese fue un momento, bueno, pues, Julmen, ¿no? Para nosotros un momento, pues, el primero y un momento especial. Ha habido otros muchos y también, bueno, gracias y esperemos que el pueblo de León en general y las cofradías de León en particular nos sigan apoyando, nos sigan llamando para sus actividades, para sus procesiones, que, bueno, que nosotros estamos a pie de obra. En la Ocho León, en días de cofradías, seremos testigos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y de la Casa de Hermandad a este espacio en el que habitualmente ensaya la agrupación musical de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y aquí, Antonio, bueno, pues, se van acumulando al cabo del año cientos y cientos de horas, ¿no? Y días. Y días. Y días y años. Sí, sí, sí. Y diez años. Son ya 26 los que puede contar ya la agrupación. La agrupación que se fundó, sí, ya 26 años. ¿Y con qué espíritu, Antonio? ¿Con qué ánimo, sobre todo ya esta recta final cuando ya nos acercamos vertiginosamente hacia los días grandes? Hombre, pues, los ánimos cada vez más. Ya vas contando los días que quedan para que se acerque el miércoles de ceniza. Es que empieza la cuaresma y ahí entonces es cuando se empieza ya pues a dar conciertos y todo, claro. Y luego viene lo fuerte que es la semana. ¿Cómo se vive un ensayo? ¿Cuando llegáis? ¿Qué hacéis? El ensayo se vive, pues, muy amistosamente bien hablando hasta que llega el señor director que luego nos manda a callar y eso pero muy bien si no hay problemas de nada. Además que es muy intergeneracional porque vemos gente absolutamente de todas las edades, ¿no? Más veteranos hasta niños pequeños. Sí. El abuelo soy yo. Bueno. Yo soy el abuelo de la... Nadie lo diría, nadie lo diría, Antonio. Sí, sí, ya, pero hay que ir pensando ya... También es muy importante saber, bueno, ir poco a poco reclutando, vamos a decirlo así, a jóvenes valores en el sentido de poco a poco ir incorporando a niños que son los que luego garantizan la continuidad de algo tan bonito como es la Semana Santa. lo principal son los niños que es... los que van a seguir porque nosotros ya... por mucho que quieras tirar ya no... ya no, ya no. Vamos a ver cómo toca esta magnífica agrupación de angustias y soledad. la... 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 ¡Gracias! Ahora que finaliza el curso, si tienes problemas con el inglés, nosotros te ofrecemos cursos intensivos durante el verano, los meses de julio, agosto y septiembre. Precios reducidos, aparte que preparamos para cualquier tipo de examen oficial. Somos centro preparador de Cambridge, centro examinador de Trinity, tenemos una convocatoria para septiembre, que está abierto el plazo de matrícula ya y finaliza el 1 de julio. Si quieres contactar con nosotros, puedes llamarnos al 987 24 54 60 en horario de oficina o pasar por la plaza de Santo Domingo en el número 4 en el octavo. Os esperamos. ¡Gracias! Carnicería Maxi. Dos puntos de venta en León. Las mejores carnes elaborados y embutidos. Carnes de vacuno de nuestra ganadería, cerdo y aves. Elaborados pincho moruno, cachopos y hamburguesa. Chorizo, salchichón, lomo y cecina. Producimos y elaboramos todos nuestros productos. Carnicería Maxi, en Reyes Leoneses 28 y en la plaza del Con de Luna, puesto 39 Agustín García. Desde siempre, la mejor carne. Escap Regalo. Tres plantas dedicadas al mueble y decoración. Menaje y hogar. Niños y regalo. Escap Regalo. Tres plantas de ilusión, diseño y atención personal. Complementos, detalles para el hogar y la oficina. Detalles personales, gafas, bisutería de alta gama, relojes, regalos originales al mejor precio. Escap Regalo. Tres plantas para ti. Estamos en Burgonuevo 34. Agorastur Formación. Te ofrece la posibilidad de cumplir todos tus objetivos, tanto formativos como laborales. Oposiciones, FP oficiales y certificados son algunas de las formaciones que puedes realizar totalmente personalizadas. Seminarios y talleres para aplicar tus conocimientos. Prácticas en empresa para dar el primer paso laboral y tener posibilidades reales de contratación. Agorastur Formación. En Avenida del Padre Isla 42, León. Mkinado Unido. Uber Wash Detail, el auténtico número uno en lavado y detallado de vehículos a mano. Especialistas en tapicerías, pulidos integrales, abrillantados, limpieza de motores, pulido de cristales y restauración de faros. Somos únicos en tratamientos cerámicos y antilluvia, sellantes, ceras y escobillas. Cuidamos de tu vehículo como si fuera el nuestro. En Uber Wash, solo lo mejor para tu coche. El Tío Mariano, un restaurante tranquilo, una terraza para disfrutar de sabores intensos, una bodega generosa, unos platos cocinados con la paciencia de un santo, cocina creativa y también tradicional, carnes, pescados, mariscos y no te olvides de nuestros arroces melosos. Una parrilla, una buena cocina, una buena mano. El Tío Mariano, en la calle Joaquín Costa, León. Este es probablemente uno de los reportajes que queríamos hacer en Días de Cofradías y uno de los pasos más singulares, más especiales en cuanto a su funcionamiento en la calle, en una procesión, en un cortejo penitencial. Un conjunto absolutamente impresionante, obra de Víctor de los Ríos, la imagen de la Sagrada Cena con las trece figuras de Jesús y sus doce apóstoles y con nosotros los dos seises responsables del paso de la hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena. Un paso que ha vivido momentos delicados a lo largo de su trayectoria, desde la década de los 50 hasta ahora, entre ellos cuando se partió completamente el eje y a duras penas podía moverse. ¿Cómo recuerdas ese momento que tú lo hiciste? Tuvimos muchos problemas, porque un trono como esto, sin ruedas, porque una de ellas se cayó totalmente, para llevarlo en la grúa fue muy difícil. Muy difícil transporte luego de ella, porque ninguno de los grueros atrevía a moverla. Pero bueno, gracias a Dios se logró y nos valió porque así se mecanizó totalmente. Algo que interesó. No se despeguen de la pantalla de la ocho, porque yo creo que por primera vez una cámara de televisión va a entrar en el interior del paso del trono de la Sagrada Cena y ver cómo funciona y cómo se mueve. También, y dado que este capítulo dedicamos al montaje, es también uno de los pasos más complejos en cuanto a todo el proceso de montaje. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues nosotros una semana antes de Semana Santa, el paso es eléctrico, con lo cual lleva una batería adentro, una batería que pesa nada más y nada menos que 1.500 kilos. Entonces, una semana antes tenemos que montar la batería, viene una batería con una grúa, tenemos que sacar el paso hacia afuera, metemos la batería y luego ya el miércoles santo sacamos el paso, lo llevamos a la catedral y ya la jueves procesiona. Y a la semana siguiente, pues el mismo proceso a la inversa. Hay que sacarle la batería y bueno, pues eso es un poco la historia del montaje. Tenemos que decir que estamos en la iglesia del antiguo colegio de huérfanos ferroviarios en la que cualquiera puede contemplar esta imagen, estas imágenes. Siempre que nos soliciten, porque esta iglesia normalmente está cerrada. Ahora, el que quiera, incluso han venido grupos de fuera y se les ha facilitado el acceso aquí. Entramos, por favor. Sí, de acuerdo. Pues yo estoy en el lugar del conductor, es decir, de la persona que dirigiría el discurrir del paso en el cortejo profesional. Como ven, es un espacio, bueno, pues no es precisamente angosto, pero sí es complicado de moverse y el propio conductor estaría en contacto con el propio pavimento, con el propio suelo. Pero, José Luis, ¿es complicado manejar el paso? Bueno, es complicado por el volumen principalmente que tiene, ¿no? Y que el conductor solamente ve el 6 y se que va adelante. No ve público, no ve nada. Tiene que recibir órdenes del exterior constantemente. Van dos personas dentro. Dos personas dentro, sí. ¿Cuál es la función de la segunda persona? Normalmente, llegando a Santo Domingo, nos encontramos que hay una acera que tenemos que poner un tablón para que pueda subir y bajar las ruedas bien y ese es el que se encarga de sacar el tablón, de ponerlo, en fin. Tiene su misión también. Inclusive, entre ellos se cambian el recorrido. Entonces, otra parte, esta, esta sí es la parte del conductor, lo que lleva la parte eléctrica y allí, en aquella otra parte, ahí están todos los hidráulicos que utilizamos para elevar la cena a metro y medio aproximadamente para poder meter el carro de transporte cuando no está en procesión para que el camión pueda subir la catedral, bajarla, en fin, hacer transportes. ¿Cuánto pesa toda la estructura? Aproximadamente los 7.000. Y de vuelta al exterior de este paso de la Sagrada Cena, en una procesión, la del Jueves Santo, que tiene también, bueno, pues otras complejidades, no es el único paso que procesiona. ¿Cuándo comenzáis todo el proceso de montaje? El de esta procesión, concretamente, lo empezamos el miércoles por la tarde, después de comer, subimos todos los pasos a la plaza de la catedral y allí íbamos montando de uno en uno, el lavatorio, la casa de Betania, la unción en Betania y, por supuesto, la Sagrada Cena. En una procesión, José Luis, en la que también cabe ese imponderable, ¿no? En otros, lógicamente, el cansancio de los braceros y otras circunstancias. Aquí también que no falle la mecánica. Que no falle, que no nos quedamos sin batería, que es la fuente de alimentación, no es lo único. Pero, vamos, no es frecuente porque tenemos una batería suficientemente grande para soportar el recorrido que nosotros hacemos. José Luis Víctor, muchas gracias. Y al Jueves Santo, nos vemos en la procesión de la Sagrada Cena, como cada año, se lo contaremos en Días de Cofredillas. Y continuamos en el tiempo de Tertulia, ya en la recta final del programa. Hemos dejado lo más polémico para el final, pero es una cuestión que este año se suscitó, quizás, por la portada del programa, de la revista Pasión, que se distribuyó, la figura de la Manola, al final. Son cuestiones que, a lo largo de estos días, han ido tejiendo un debate, es verdad que muy minoritario y muy localizado, pero que, de alguna forma, ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la exclusión de género en las cofradías. Cofradías que son exclusivamente masculinas, cofradías o cofradía que es exclusivamente femenina. Ya hay algunas que han tomado el camino de acogerse a hacer una cofradía mixta, como en su momento apuntaba Raquel, la cofradía del Santo Cristo del Perdón. Precisamente su padre Carlos Carabajo fue el que implementó esa medida. Y a partir de ahí, singularmente, la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, una de las tres, cuatro veces centenarias, y también la cofradía de la agonía de Nuestro Señor, que pasó de ser exclusivamente femenina a ser mixta. ¿La opinión del presidente de la Junta de Mayores? Soy papón de Jesús Divino Obrero, cofradía, hermandad, que igualó en derechos y deberes, la primera en nuestra ciudad, al hombre y a la mujer. Soy firme defensor de la igualdad, pero así todo digo que creo que en León no existe ningún tipo de polémica, o ningún tipo de demanda que podamos calificarla como fuerte. En León tenemos cofradías de hombres, tenemos cofradías de mujeres y tenemos cofradías mixtas. Yo sé que hay muchas paponas que quisieran serlo de unas y de otras, y también hay muchos hombres que quisieran serlo de otras. ¿En número? No lo sé. Pero yo, sinceramente, no veo que exista un grave problema. Pienso que todo es cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano, todas las cofradías, las de mujeres, aceptarán hombres, y las de hombres aceptarán mujeres. Repito, soy firme defensor de la igualdad. Tengo en casa dos hijas que participan como paponinas desde niñas, y creo en eso. Es cuestión de tiempo. La sociedad va avanzando. En el año 85, 87, Jesús Imino Verba acepta, entra a las mujeres. Repito, daremos los pasos correspondientes, las cofradías se adaptarán, y más tarde o más temprano, seguro que todas son mixtas. Héctor. Hombre, yo creo que el asunto que está disponible encima de la mesa es un tema que ni mueve molino ni aporta nada. El tiempo y la legalidad dirá lo que tiene que ser. Pero con respecto a lo que lo ha originado, que es lo que tú hablabas, es muy paradójico lo que ha ocurrido aquí. Es muy paradójico que alrededor de un hecho artístico se haya generado una controversia de esta especie. Y es más paradójico que haya surgido desde algunos posicionamientos que han reaccionado como podría haber reaccionado la parte más casposa de la iglesia. Y lo digo con todo el respeto, pero con toda la parte de caricatura que tiene. Esto es lo bonito de la Semana Santa, que hay cosas que salen de madre, salen de quicio, afectan absolutamente a todo el personal de la plaza, salpica para todos los lados, y resulta que luego es una auténtica, en frío, una auténtica tontería. Lo que pasa es que se manipula. ¿Quién se beneficia de ello? Pues el que ha hecho un planteamiento de marketing, o bien previamente, o a posteriori. Pues claro, yo tengo una empresa y me sale en Antena 3 que he estado haciendo el trabajo en tal época y me quito el sombrero, he colocado un 10. Y si encima de eso hay algunos señores que en defensa de algunas ideas muy respetables, muy legítimas de defender, y además necesario que se defiendan en la sociedad, me están haciendo el caldo gordo, pues encima estoy consiguiendo otro doblete. Entonces, bueno, si encima luego los papones empezamos a reburdear en Leonés, ¿no?, por las tabernas, pues esto es todavía muchísimo más gracioso, porque el que lo ve desde fuera es que es para descacharrarse de risa. Pero no solo aquí, en cualquier otro sitio donde surge. Pero vamos, insisto, a lo mejor no había que haber sacado esa polémica, pero es que siempre hay gente que está buscando. Ya sabes que los toros, los, no sé, todos esos topicazos, y la Semana Santa estamos en ella. Bueno, hoy en día todo lo que se excede a lo más mínimo de lo políticamente correcto, pues enseguida es un terreno muy abonado. Claro, claro, está muy bien para dar juego a la ciudadanía. Y luego, en el fondo, a todo el mundo le gusta, porque todo el mundo ha hablado del tema, y se ha tomado un par de limonadas, y se ha pronunciado a favor, y luego somos unos hipocritones todos, y yo te estaría diciendo, ¿de quién es la pierna de fulanita, de meganita? Pues interesa especialmente la opinión de la mujer que está en esta mesa. Raquel, ¿tú opinas al respecto? Bueno, es muy personal también mi opinión, y yo tengo que decirlo, ¿no? No voy a hablar en nombre de todas, voy a hablar en mi nombre. Yo soy papón desde que tengo tres años, y Manola, que la primera vez salí de Manola. Quiero decir que mi opinión es que dentro de la Semana Santa, toda la figura, toda figura que manifieste su devoción en una procesión, como es una manifestación de devoción únicamente, como yo lo veo, bien debajo de un paso, bien de fila, o bien como Manola, que al final representan por las mujeres que seguían a Jesús y demás, creo que es muy respetable. Me molesta personalmente y a mí que se le dé ese giro, que dice Héctor, que muy bien dice Héctor, que apunta que lleve la malicia, la malicia o la guerra al final, ¿no? La foto es una foto, la Manola es una Manola, que había una elección de una fotografía de Manolas igual, mucho más bonita, seguro. Entramos en el protocolo de la Manola, el protocolo de la Manola dice que la falda tiene que llegar por debajo de la rodilla, y en este caso no era así, por lo tanto, que se buscaba la picardía, vamos a dejarlo en duda, no lo sé, pero bueno, es respetable. Ahora, también te digo que, como muy bien dice Manuel, yo creo que en León ahora mismo, a mi modo de ver, tampoco hay ningún tipo de inconveniente en las cofradías, todas se hermanan y se llevan fenomenal, se diferencian algunas de mujeres y de hombres exclusivamente, y mistas la mayoría, y además, como la vuestra, que de puja mista, que yo creo que ya es la manifestación más clave, de que ahora mismo hay igualdad, y que todos somos semanas antes, que todos somos papones, y al final hermanos, ¿no? Dentro de una cofradía. Nos quedan muy poquitos segundos, yo os pediría un momento, desde 2019, de esta Semana Santa 2019, un momento con el que os quedáis. Es que es tan difícil. Dejémoslo en uno. No, no, es imposible uno. Y más para, como papón personal, como papón que soy, que es lo primero que soy, pues para mí el domingo de Resurrección, el encuentro en la plaza de la Catedral es especial, pero también soy papón de otras cofradías, el encuentro del Viernes Santo, que también tengo la oportunidad de pujar a la Dolorosa, o el Descendimiento, que estábamos hablando, es decir, los papones nos quedamos con muchos, además, como somos de muchas cofradías, bebemos muy intensamente la Semana Santa, seamos de la que no seamos, porque yo soy, hay cofradías de las que no soy hermano, y les veo y me emociona. Por lo tanto, un papón se queda con su Semana Santa. En diez segundos, Héctor. A mí me ha llamado mucho la atención volver a experimentar algo que hacía años que no veía, y es que ante determinadas maniobras difíciles de un paso en una esquina, la gente no ha aplaudido. Entonces, eso quiere decir que hay una involución. Interesante dato. Raquel. Yo te podría decir muchos. Te voy a mencionar dos, y para mí tiene mucho significado y sentimentalmente la salve del Viernes de Dolores a las diez de la noche, que además, aunque no esté allí, parece que la estoy escuchando, y que en nuestra procesión, te voy a hablar de la mía, llegando casi a la iglesia, que casi no podíamos llegar, y Angustias, hermanas de Angustias, se prestaron voluntariamente sin pedírselo a ayudarnos en los pasos, y eso fue una imagen muy bonita. Pues muchísimas gracias a los tres. Hemos estado encantados, la verdad, aquí, estrenando también Arba Hoteles, la división de gestión hotelaria del Grupo Hostelión, y también, bueno, pues en esta nueva singladura del Hotel París, establecimiento muy relacionado con la Semana Santa, también por la propia Fundación de la Hermandad de Santa Marta, patrona de la hostelería, y que de la mano de Arba Hoteles, pues seguro que va a estar aún más vinculado a la Semana Santa. Pues muchísimas gracias, y naturalmente gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de todo este tiempo, estos tres meses que hemos estado con ustedes en días de Cofra Días. Continuaremos, seguirán teniendo noticias, porque la Semana Santa saben que genera actividad por año. En todo caso, gracias por la atención prestada, que sean felices y que les vaya bien. Carnicería Maxi, dos puntos de venta en León. Las mejores carnes, elaborados y embutidos. Carnes de vacuno de nuestra ganadería, cerdo y aves. Elaborados, pincho moruno, cachopos y hamburguesa. Chorizo, salchichón, lomo y cecina. Producimos y elaboramos todos nuestros productos. Carnicería Maxi, en Reyes Leoneses 28, y en la Plaza del Con de Luna, puesto 39 Agustín García. Desde siempre, la mejor carne. S.C.A.P. Regalo. Tres plantas dedicadas al mueble y decoración. Menaje y hogar. Niños y regalos. S.C.A.P. Regalo. Tres plantas de ilusión, diseño y atención personal. Complementos, detalles para el hogar y la oficina. Detalles personales. Gafas, bisutería de alta gama. Relojes. Regalos originales. Al mejor precio. S.C.A.P. Regalo. Tres plantas para ti. Estamos en Burgonuevo 34.